Bien, jugaste Space Marine 2 y viste a los Templarios Negros y dijiste, me encanta este esquema de colores. Pero, ¿qué son los Templarios Negros? Bueno, esto es para los básicos que no saben nada de Warhammer 40.000 y entrar a través de Space Marine 2. Voy a usar pocas imágenes, fue una cuestión de ahorrar tiempo porque tengo que sacar muchos videos, porque hay mucha información de Space Marine 2 y del lore, sobre todo para la gente nueva. Pero les voy a dar algunas imágenes. Vean, estos son los Templarios Negros, un capítulo de Marines Espaciales, sucesor de los Puños Imperiales. Esto quiere decir que no son un capítulo de primera fundación, sino que son un capítulo de segunda fundación. Los Puños Imperiales tienen como primarca a Rogaldorn y, por lo tanto, los Templarios Negros también tienen la semilla genética de ese mismo primarca. Pero, cuando surgió el Códex Astartes, luego de la herejía de Horus, los capítulos se dividieron en capítulos más chicos. Por lo tanto, los Puños Imperiales se dividieron y una de esas subdivisiones de los Puños Imperiales fueron los Templarios Negros. Ahora, el primer líder fue Sigismund, que sí podría decirse que fundó a los Templarios Negros, que es un héroe épico, maestro de la espada, probablemente uno de los mejores, si no el mejor Space Marine duelista que existe. Tal es así que fue nombrado como el primer campeón del emperador, básicamente una armadura negra con una espada a dos manos de energía, destruyendo absolutamente todo y retando a duelo a todo el mundo. La verdad es que es increíble Sigismund, a pesar de no ser un primarca o no ser un personaje con poderes especiales, su habilidad con la espada es magistral. Los Templarios Negros se caracterizan porque veneran al dios emperador de la humanidad, como si fuera justamente un dios. La mayoría de los capítulos, en verdad, esto no es algo que sabe mucha gente porque lo ven como un dios o lo tratan como un dios al emperador, pero en verdad el emperador es ateo y nunca quiso que lo traten como un dios. Pero bueno, los Templarios Negros lo ven como una figura divina y son extremadamente devotos, tienen muchísima fe en el emperador y son como fanáticos religiosos que luchan en una cruzada eterna por el emperador. Las características de los Templarios Negros hacen que prefieran el combate cuerpo a cuerpo y cargan contra sus enemigos con un fervor religioso abrumador. Ahora, esto no quiere decir que no sepan disparar, de hecho utilizan armas de fuego en gran cantidad y son muy buenos haciendo el uso de armas de fuego, pero en general se los representa con una espada y van al combate al estilo cruzado de forma magnética, como si fueran berserkers, pero no locos, sino más bien convencidos por tener una fe en el emperador totalmente inquebrantable. Pero utilizan medios físicos a tal punto que no usan psíquicos con determinadas excepciones para los viajes, pero no hay psíquicos en el capítulo de los Templarios Negros. Y en todo el resto de los capítulos hay, generalmente, bibliotecarios, personas con poderes psíquicos muy grandes que sirven para atacar al enemigo y son extremadamente fuertes en batalla. Los Templarios Negros no hacen uso de ninguno de estos, sino que simplemente van con Volter y espada a destrozar a sus enemigos. Y una de las grandes diferencias que tienen con otros capítulos de Space Marine es que utilizan neófitos, es decir, utilizan reclutas y veteranos en todas las escuadras, los mezclan. En general, en los capítulos de Space Marine van por separado los más veteranos, por un lado, y los que son más básicos, suelen ser exploradores o van por otro lado. En este caso, son como una horda de individuos endemoniados que van a destruir a sus adversarios con sus espadas. Y, de hecho, encadenan las espadas a sus manos y las armas cuerpo a cuerpo a sus manos para no perderlas en la batalla. Esto lo sacaron de Sigismund y Sigismund, a su vez, lo sacó de Karn, que Karn es uno de los más grandes combatientes cuerpo a cuerpo actualmente en el caos que existen en el universo de Warhammer 40.000. Podría decirse que el típico marín templario con una espada gigante que grita for the emperor y se lanza en contra de sus enemigos ciegamente con fe en el emperador es la representación de un templario negro. Y justamente los campeones del emperador son en sí el rasgo más característico de los templarios negros. Son nómadas, es decir, no tienen un mundo natal y operan en múltiples flotas de cruzados repartidas por la galaxia. Esto les ha permitido ser mucho más numerosos que el resto de los capítulos que solamente llegan a mil por Codex Astartes. Entonces, justamente el Codex Astartes que fue escrito por Robute Gilliman, que es el primarca de los Ultramarines, que vemos en el Space Marine 2, digamos, no aparece en Space Marine 2, sino que es el primarca de los Ultramarines. Quiero aclarar eso porque hay gente que se lo confunde con las personas que aparecen en Space Marine 2. Este primarca escribió el Codex Astartes, que es un grupo de reglas, pero los templarios negros hacen caso omiso de esto y no les importa la cantidad. En realidad, aunque estén limitados a mil, siguen siendo más. Pueden ser ocho mil, pueden ser veinte mil. Niegan completamente el Codex Astartes y básicamente tienen su derecho porque se considera que están en una cruzada y la cruzada, en verdad, para ellos nunca terminó. Es decir, hace diez mil años que siguen avanzando en una cruzada, destruyendo a los enemigos de la humanidad. A términos de lo que es armas y equipamientos, son famosos por utilizar determinadas cosas como el Land Raider Crusader, que es un tanque gigante, un vehículo modificado, que ellos mismos, digamos, diseñaron para transportar grandes escuadras equipado con Volters y que eliminan hordas de enemigos antes de abrir sus puertas y lanzar una cantidad monstruosa de Space Marine, en general con armadura de exterminador en contra del enemigo. También se caracterizan por utilizar espadas sierra y espadas de energía, pero tengan en cuenta que las espadas de energía son bastante más caras y son como un elemento para tropas élite, más que para la típica tropa de Space Marine. Entonces, las espadas sierra son algo más comúnmente visto, pero obviamente utilizan espadas y utilizan Volters. Pero, en general, no vamos a ver un templario negro con un hacha o con una lanza, sino que más bien vamos a verlos con espadas a términos de lo que es emblemático para ellos. A términos de personajes importantes, tenemos a Sigismund. Si realmente les gustan los templarios negros, tienen que aprenderse el nombre de Sigismund porque es el fundador del capítulo y el primer campeón del emperador, conocido por su monstruosa destreza en combate singular, al punto que enfrentaba a todos los enemigos retándolos a duelo y actualmente no está vivo, sino que fue asesinado en un duelo justamente por quien es el líder del caos, Abaddon, a tal punto que cuando lo derrotó, Abaddon tenía clavada en el pecho la espada de Sigismund, pero como tiene los poderes del caos, bueno, no había muerto. Pero digamos que Sigismund le clavó una espada en el pecho a uno de los individuos más épicos de la galaxia y tal es el respeto que se tenía por Sigismund, incluso por parte de Abaddon, aún estando en el caos, que devolvió su armadura y sus armas al Imperium, como para que se den una idea. Otro personaje extremadamente importante es el gran mariscal Helbrecht, que es el actual alto mariscal, quien lidera todas las cruzadas de los templarios negros y es una figura clave del capítulo. Esto es lo que se conoce como maestro de capítulo. El líder del capítulo actualmente de los templarios negros es el alto mariscal Helbrecht. Estos son los dos nombres que tienen que saber si realmente quieren sumergirse en el lore de los templarios negros para buscar, y de hecho tengo videos hablando de Sigismund y de temas relacionados a los templarios negros que son bastante relevantes. Y quiero aclarar un tema en relación a los templarios negros porque son un capítulo sucesor, lo cual es una rareza. La mayoría de los capítulos en los cuales se centra el lore de Warhammer 40.000 suelen ser los capítulos fundadores. Por ejemplo, los ultramarines, los ángeles sangrientos, los ángeles oscuros. Son todos capítulos que tienen directamente descendencia de su primarca, no los capítulos en los que se dividieron. Un capítulo sucesor, como en el caso de los templarios negros, no suele tener tanta relevancia en el lore, y no solamente eso, sino que tampoco suele tener un ejército. Pero este es un capítulo diferente, porque tiene sus propios códex, tiene su propio ejército. Para los que no sepan esto, en verdad, Warhammer 40.000 comenzó siendo, y aún es, un juego de mesa de miniaturas en las cuales se juega la guerra, básicamente. Guerra con miniaturas de plástico, con reglas extremadamente complejas. Y todos los capítulos que ven en Space Marine 2, en su gran mayoría, no tienen un ejército, no tienen su grupo de reglas especializadas, sino que responden a una especie de reglas generales, y puede uno torcer las cosas para adaptarlas para un lado o para otro. Pero hay determinados capítulos que sí tienen sus propios conjuntos de reglas. Estos son los casos de los ultramarines, que son los protagonistas de Space Marine 2. Pero de capítulos sucesores, ninguno tiene reglas, excepto los templarios negros. Esto quiere decir que, a pesar de ser un capítulo que comenzó siendo como secundario, se le dio mucha relevancia en el lore, se le dio mucha relevancia en lo que es el amor, en lo que es lo que llamamos en el mundo de Warhammer 40.000 cuando se le da amor a un ejército, es porque le prestan atención y le arman sus propias miniaturas con sus propios emblemas, y salen, obviamente, nuevas miniaturas, nuevos códex y nuevas historias en relación a ellos. Por lo tanto, son casi considerados como uno de los capítulos fundadores, a términos de la importancia que se le da en el universo de Warhammer 40.000. Y ahora, para terminar y redondear este corto video, aquí tienen algunos de los eventos más relevantes de la historia de los templarios negros. Obviamente, fundación del capítulo, los templarios negros se originaron en los puños imperiares, como ya dije, luego de la herejía de Horus, y fueron liderados por Sigismund, quien se convirtió en el primer alto mariscal, y lanzó la cruzada eterna. Durante la herejía de Horus, Sigismund fue nombrado como el primer campeón del emperador, lo cual es un honor que sigue siendo tradición para los templarios negros. Cruzada eterna. Tras la herejía de Horus, los templarios negros iniciaron la cruzada eterna, una campaña ininterrumpida que ha durado miles de años, con el objetivo de purgar a los enemigos del imperio en honor al emperador. Las cruzadas negras y Abaddon. Los templarios negros participaron en la defensa del imperio contra las cruzadas lanzadas por Abaddon el saqueador, incluyendo la importante decimotercera cruzada negra que resultó en la caída de Cadia. Cicatrix Maledictum. En el milenio 42, los templarios negros han estado luchando, o sea, actualmente, en varias guerras relacionadas con la Cicatrix Maledictum, una fractura en la realidad que divide la galaxia y que permite que el caos invada. Esos son algunos de los eventos más relevantes en relación a los templarios negros con los que pueden llegar a buscar más información. Por supuesto, si quieren saber algo más específico, o que haga un video más en profundidad, o que hable de otros capítulos de esta forma básica, hágamelo saber. Y díganme si se entiende lo que digo, porque estoy acostumbrado a hablar del lore de Warhammer 40.000 para gente muy entendida del lore. Entonces digo como 20 palabras diferentes, y hay mucha gente que está llegando al hobby o llegando a este universo y no tiene ni perra idea de lo que estoy hablando. Así que si escucharon alguna palabra muchas veces y no saben bien qué es, déjenmela dicho en los comentarios, así o le aclaro en los comentarios o hago un video. Si quieren conseguir Space Marine 2, no se olviden del patrocinador del canal que es Instant Gaming y la verdad los descuentos que tiene son increíbles. Les dejo el link en la descripción. No solamente se ayudan ustedes, sino que también ayudan al canal. Si están interesados en conocer más sobre el lore de Warhammer 40.000, hace años que me dedico al tema, que conozco del tema, bueno, décadas de hecho que conozco del tema. Y si les gusta el gaming de juegos muy oscuros y universos muy grimdark al estilo Warhammer 40.000, este es el lugar para ustedes. Así que consideren suscribirse y prometo hacer lo que tenga que hacer para ganarme esa hermosa suscripción. Damos el que valleros, de momento paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos la próxima.